La inmensa mayoría de los sectores de la sociedad civil, los jóvenes, la iglesia, sectores políticos han señalado su preocupación frente a un nuevo plebiscito, una nueva campaña polarizaría de manera peligrosa al país. Y este es el momento de la unión, no de la división. Después de escuchar todas las propuestas y alternativas y de común acuerdo con las FARC, es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República, donde además están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Desgraciadamente, algunos de los sectores más radicales del no se siguen oponiendo al nuevo acuerdo, a pesar de sus claros e importantes cambios y ajustes. Lamento de veras esa posición. Quiero, sin embargo, reiterar nuevamente mi disposición, la del Gobierno, al diálogo para lograr consensos y entendimientos sobre la implementación del acuerdo, que es tan importante como el acuerdo mismo. La puerta está abierta.